Ji, ¿nunca has pensado ser celebridad en Corea? No sé por qué decidí hacer este video No pude acabarlo Hola, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les traigo un video Que no sé por qué me pone tan nerviosa La verdad he estado preparando este video Por ya bastante tiempo Y finalmente voy a poder subir este video Editarlo y ya quiero que lo vean Porque fue un proyecto muy muy grande Y como pueden ver por el título del video Sí, no es clickbait Sí es cierto Traté de audicionar a diferentes agencias aquí en Corea Como actriz y como cantante Ya sé, ya sé Perdónenme que no tengo estas dos uñas Se me cayeron Y hoy en este video les quise contar un poquito sobre mis experiencias Y no solo es un story time Les voy a enseñar todos los videos de mi proceso De cómo practiqué mis monólogos De mis videos que tuve que mandar Que tuve que mandar a las agencias Todo, todo, todo Así que hay que empezar con el video La verdad la única razón por la que decidí audicionar A estas agencias coreanas Fue primero porque después de subir varios videos Aquí en YouTube O TikTok En Instagram Que me estaban viendo ustedes Muchos de ustedes me habían preguntado Ji, ¿no has pensado actuar? Ji, ¿nunca has pensado ser celebridad en Corea? O Ji, ¿por qué no eres famosa en Corea? Y yo la verdad Si les cuento Les había subido un shorts aquí en YouTube Y se los había contado antes Que en México de pequeña Si tuve una experiencia Donde pude haber sido Una mini actriz Coreana, china En México En una telenovela Porque si tuve la oportunidad Una señora linda llegó Y me preguntó Si quería ser parte de una telenovela Que necesitaban unas coreanitas Unas asiáticas La verdad que era muy pequeña Y le dije que no Que no lo quería hacer Y ahora lo arrepiento un poquito Porque me encantaría poder haber hecho eso Y tener una experiencia así Una cosa que ustedes tampoco saben Es que mi papá también tiene experiencia actuando No actuando en la cámara Ni en las teles Ni en las películas Nada así Fue más actuando como de hobby De diversión En su escuela En su universidad Hace mucho tiempo No sé si es por mi papá Que tengo como el sangre de mi papá Aquí por mis venas Corriendo por mis venas Que la verdad Si me gusta muchísimo actuar Una de las razones Por la que nunca pensé Como en serio Ser parte del mundo Del entretenimiento Aquí en Corea Fue la verdad Por mis apariencias Porque sé que aquí en Corea Pues todo esto Lo que ustedes ven Como que no Es muy difícil aquí en Corea Ser parte de ese mundo Del entretenimiento Especialmente ser actriz Con esta cara Con este cuerpo Hay un estándar Muy específico Que les gustan Entonces pues nunca lo pensé Y la verdad Fue algo que dije Wow En mis sueños ¿No? Hasta que dije Que buena idea para un video Tratar de audicionar Y ver qué pasa Hoy les cuento Qué onda Qué pasó Con mi audición Audicioné a seis diferentes agencias coreanas Que probablemente ustedes ya los conocen súper bien Dividí estos seis entre dos grupos Tres de estas agencias apliqué como cantante Y tres de estas seis apliqué como actriz Apliqué a SM YG Y FNC Actuando Y apliqué a JYP Starship Y P Nation Cantando Obviamente con los dos Actuando y cantando No tengo experiencia para nada Tal vez Actúa No, ni actuando Actuando lo único que he hecho Es en la casa Cuando miento a gente Obviamente Nunca, nunca He aprendido nada De la actuación Nunca aprendí a cantar No estoy diciendo Que soy buena para nada En ninguno de los dos Nada más lo estamos haciendo Para divertirnos Y la verdad Estoy muy segura Que muchas de ustedes Me van a preguntar ¿Por qué no aplicaste Audicionarte como K-Pop Idol? Y es porque Soy demasiado vieja Para poder aplicar Para poder audicionar Como un K-Pop Idol Primero que tuve que hacer Fue buscar Todas las agencias Y ver lo que necesitaba Mandarles En estas agencias Yo pensé que normalmente Teníamos que ir Como a un casting Así En persona Pero Estos días Hay una audición De online Que puedes hacer Por el internet Y eso es lo que hice En cada sitio De cada agencia Puedes ir Y puedes encontrar Este formato Para el online audition Que básicamente Dice Que tienes que escribir Tu nombre Tu información básica Y luego Tienes que mandar Fotos De tu perfil Para las agencias Que iba a audicionar Como actriz Tenía que mandarles Un video De por lo menos Un minuto De yo nada más Actuando Viendo la cámara Tuve que buscar Primero un monólogo Que pudiera hacerlo Y creo que lo más difícil Para mí En este proceso Fue buscar algo Que lo podía hacer bien En coreano Y no sonar Muy rara Y diferente Ahorita todo el día He estado buscando Monólogos Básicamente En coreano Para poder Aprendérmelo Memorizármelo Actuarlo Para el video Que se lo tengo que mandar Creo que iba a estar Más difícil De lo que pensé Primero memorizándolo Y luego actuándolo Pero aquí tengo Cuatro diferentes Monólogos Que aparentemente Se usan mucho Para audiciones así De actuación Aquí en Corea No sé por qué Pero ya me puse nerviosa Aún ni lo he empezado Pero ya estoy nerviosa Voy a tratar De practicar los dos Leyéndolo Para ver cuál Siento que mejor me va Lo que más me preocupa Es mi pronunciación Pero bueno No sé por qué decidí Hacer este video Está súper larga esta No puedo hablar Esta es una Que creo que Puedo entender Un poquito más O mejor Porque este es De un drama Que yo vi Se llama Y habla de Relaciones Y del amor Y esta relación Este monólogo Es de una mujer Que le está hablando A su novio De que han estado juntos Por cinco años Pero ya Ya siente que no No es su prioridad Que no la ama Tanto como antes Y pues Tal vez cuando No sé ¿Qué es lo que pasa? 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 Este está muy triste Después de escoger El monólogo Tuve que escoger Una canción Pero yo la verdad Quise escoger Dos canciones Una en inglés Y una en coreano Porque Yo la verdad Siendo coreana Pero de México Y tengo otras culturas Que no es full coreano Quise como Enseñar más Quise como Usar esta identidad Que tengo De que no soy Súper súper coreana Como algo bueno Para utilizarlo Para hacer algo Un poquito más especial Para que me recuerden mejor Para la siguiente Ahora tengo que escoger Una canción Que voy a cantar Antes Cantaba un poquito En la escuela Y ahí audicioné Con dos diferentes canciones Una que es coreana As time goes by Me da pena No sé No sé si lo voy a poner En el video Yo cantando Pero voy a tratar De cantarlo A ver qué onda Ok Tengo que practicar Sin la música Sí es cierto Porque en el video Tengo que subirlo Sin la musiquita Solo mi voz También hay otra canción Que canté Para mi audición Antes Mama do the pixie Lo taking out the door Esa Tal vez esta canción Porque me siento Más como cómoda Haciendo esto Después de escoger El monólogo Y después de escoger Las canciones Lo único que tuve que hacer Fue practicar 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 Hasta que pues Pude hacer el video Para mandárselo La verdad Fue un proceso largo Este No se ve tan largo En estos videos Porque no grabé Cada día Que estuve practicando Pero sí practiqué Bastante Porque la verdad Nunca otra vez No tengo experiencia En esto No sé cómo hacerlo Pero puede ser Un poquito cringy Nada más que Espero que me entiendan Porque nunca lo he hecho Y también se me hace Muy cringy Yo verme actuando Pero pues Lo estamos haciendo Para este video ¿No? Practiqué muchísimo Por mi pronunciación Lo que más se me hace Difícil Es la pronunciación Así que He estado buscando Y me dijeron Que es mejor Practicar así Todo Me mandan Es que la pronunciación Lo hago mal También vi muchos ejercicios De la cara Para como relajar Mi cara Básicamente Para que no me vea Muy como nerviosa No sé por qué Me estoy poniendo Tan nerviosa Esto empezó Yo nada más Una idea Para un video De mi canal Audicionando Y que no sé qué Y ahora Como que me lo estoy Tomando muy en serio Sé que en ningún lugar Me va a llamar otra vez Pero pues A darle a todo ¿No? Que necesitamos hacer Como ejercicios Para la cara Practiqué muchísimo Para pues Memorizarme El monólogo Que estaba en coreano Que se me hizo Súper difícil Me tengo que Memorizar El monólogo Pero He estado tratando De memorizármelo Creo que esto Es lo más difícil Para mí Memorizar todo esto En coreano Así que ¿Por qué me? No oco ¿Por qué me? Te im dalej ¿Por qué me? Te im Fre Todo ¿Por qué me ho? Tú ¿Por qué me? Te im seriously No me lo puedo memorizar Practiqué mis emociones Sacar mis emociones Porque escogí un monólogo triste No pude acabarlo Porque me están llegando mensajes No puedo, no puedo Y para cantar la verdad no sabía cómo practicarlo Porque pues no sé cantar bien Nada más usé mi voz Y nada más traté de practicar más y más cantando Mientras que me bañaba Mientras que estaba sola en la casa Y así Como que me da mucha pena Chicos, hoy es el día Hoy es el día Que voy a grabar mis videos Y todo, mis fotos, mis videos Y todo para poder mandarlos A las agencias Estoy nerviosa Tengo que tomarme unas fotos De mi cara De mi perfil O sea que quieren como una foto así Y del lado Este, así que nada más voy a ir De hecho, vengan Vamos a hacerlo rápido Me maquillo un poco Esta es la parte más fácil Así me la tomo ¿Estoy bien? Ok Del lado Otra de este lado Me tardó una hora En solo grabar La parte donde actuó Porque nada más no lo podía hacer O sea, no le podía concentrar Traté de llorar No pude Pero pues Hicimos lo que pudimos hacer Por ahora Mandamos todas las aplicaciones Mandamos los videos Todas las fotos Y obviamente hasta ahorita No me han contactado Y no espero No creo que me llamen No creo que haya pasado Este primer paso De la audición Pero si algún día Me llaman O me quieren ver una vez más Que no creo la verdad Por eso voy a acabar el video aquí Les daré otro update Otro día Estoy muy emocionada Me divertí bastante Bastante haciendo este video Fue un largo proceso Tratar de grabar Todo esto para ustedes Para mí esto fue Una experiencia muy humilde Porque fue algo Que tuve que salirme De mi confort No sé Hacer algo Que no me sentía muy cómoda Me sentía muy cringe Pero la verdad Estoy muy feliz De que lo hice Solo porque Creo que por mucho tiempo Por muchos meses Me estaba sintiendo Un poquito mal Solo porque sentía Que mi vida Estaba muy aburrida No había nada nuevo En mi vida Este Que necesitaba Como una meta nueva Necesitaba algo Que me empujara Un poquito más Te decidí Salir En serio otra vez De mi cajita De mi comfort zone Y tratar de hacer Algo nuevo Un reto para mí misma Que también se los quise enseñar Pero espero que sepan Que si no hago otro update Si no les hago otro video Sobre este tema Es probablemente Porque no me llamaron Nada pasó Después de esto Déjenme en los comentarios Abajo Que otros videos Quieren ver en este canal Que otros retos Quieren que haga Que otras cosas Quieren que yo haga Aquí en Corea Los quiero muchísimo No olviden A darle un like No olviden A suscribirse a mi canal Si no lo han hecho Y los veo muy muy pronto En mi siguiente video Adiós ¡Gracias!